I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body and it drops En una de nuestras visitas usuales, Amore Mío Crespo, siempre llevándole a nuestros seguidores tendencias, todo lo nuevo En esta oportunidad queremos felicitarte por un nuevo ingreso en el local, Cuarto Colorado está en Amore Mío Crespo Así que hay una nueva marca, muchas tendencias y muchas novedades para presentar Gracias Sol como siempre por abrir las puertas del local para nosotros y ser una especie de informante de la moda para nuestros seguidores Bueno, bienvenidos, eso es lo que intentamos, muchas gracias por el halago La idea es compartir con ustedes y con todos los que siguen el programa la incorporación de Cuarto Colorado Que es una marca de diseño, es argentina, fue premiada a nivel internacional como una marca de diseño de vanguardia Consta de un producto que, su producto fuerte digamos, con el que pisa en el mercado Es el piloto pocket, que así como lo ven ustedes, que parece como que fue una cartucherita Es un producto muy versátil, es un objeto que lo podemos usar todo el año, es una prenda para todo el año La podemos usar desde los días de lluvia a, qué sé yo, una tardecita en la plaza cuando se pone fresco Hoy hay un poco de bruma de mar, también la podemos usar para ir a la nieve porque es un producto totalmente impermeable Es un material con muchos ensayos y mucha tecnología, tiene 5 años de garantía, todos los productos de Cuarto Colorado Y bueno, más que nada es, digamos, aparte de ser una marca para tiempo libre, aire libre Lo que tiene, digamos, que la hace como objeto de deseo Es que podemos lograr tener la línea completa en Composé Tenemos lo que es la línea de pilotos con los paraguas, los gorros y las botas Las botas son muy hermosas, ya las vamos a ver en las imágenes Hay una línea de botas cortas que se llaman tiempo libre Que son para usar a modo vestimenta urbana con algún jean, alguna babucha Siempre en combinación con lo que vendría a ser la estampa del piloto Bueno, y eso era más o menos lo que le quería comentar En las imágenes vamos a ver todo lo que es la línea de pilotos Cómo poder usarlos, cómo quedan Vamos a ver los tres modelos de bota Que tenemos la bota corta, la bota media, la bota larga Y también vamos a ver los paraguas Que los paraguas son confeccionados a modo artesanal Con lo que es el sistema en fibra de carbono Así que es un material bastante resistente Y como les comenté hoy, son todos productos de diseño Están inspirados en distintas temáticas Tenemos temáticas que pasan desde distintos países Por ejemplo, este que tengo yo en la mano Es España Está inspirado en un diseño de un artista español Después tenemos otro, por ejemplo, este Que se llama Siete Colores Que es por el ave que tiene en el diseño Así que bueno, los invito a que vean las imágenes Que tenemos para compartir Y bueno, cuando lo quieran venir a ver Los esperamos en Amore Mío Para que vengan a ver esta marca nueva Es nueva, digamos a nivel de Entre Ríos Somos el primer local que apuesta a la marca Y estamos muy contentos Porque también es una marca que se está comercializando En el exterior, en Colombia, en Estados Unidos Los dueños son argentinos La diseñadora y dueña de Cuarto Colorado Es ella misma la que te atiende Y que te comenta de dónde surge la marca A través de qué inquietudes Así que bueno, para nosotros es como una alegría muy grande Poder tenerla en Amore Mío Y poder compartirla para todos nuestros clientes Porque aparte de ser un producto muy útil Es algo de diseño, es algo distinto Es algo exclusivo Así que bueno, esperamos que a todos les guste Y la idea era a través del programa de Ana Mostrar un poco de qué se trata Cuarto Colorado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!